La 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 Desperté, no había sol, no había luna La esperanza no sé a dónde fue Solo hay humor y confusión Nos separan dependiendo del color Ya no sabes quién protege No sabes quién vigila El miedo se apodera de la esquina Y burlándose Te marean con noticias Justificando el terror Babeándose en codicia Algunos quieren hablar Otros quieren gobernar Te callan No te dejan respirar Despierta hay que pensar El mundo hay que cambiar De encima a la rodilla Nos tenemos que quitar ¿Qué pasa? El mundo está al revés Y nadie sabe cómo es ¿Qué pasa? El mundo está al revés Lo que nos quieren vender ¿Qué pasa? El mundo está al revés Que ya no se distingue el sol al amanecer ¿Qué pasa? El mundo está al revés Yo sé que un día lo volveré a ver Y ahora trombón ¡Apietalo! ¡Apietalo! ¡Vaya troporanga! Ritmo y sabor Con fe ¿Qué pasa, mi gente? Dicen que el mundo está al revés Hay que pensar En la humanidad Con fuerza y con fe Seguimos pa'lante Ya tú sabes cómo es Hay que pensar En la humanidad Anime su conciencia, hermanos Hay que pensar Hay que pensar En el ser humano Hay que pensar En la humanidad Estamos cansados de tanto sufrir Necesitamos un poquito sonreír Hay que pensar En la humanidad Y esa rodilla de encima Y esa rodilla de encima La tenemos que sacar ¡Suscríbete aluras! ¡Suscríbete al amistad! ¡Suscríbete al amistad! A la 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 A la la Piensen en la gente Que se lo temen